Aquí tenemos un coche de policía y aquí nuestra habitación, ese es el plan. Acompañándonos a la noche en motel, ¿cómo se llama? At Midtown, beautiful motel, ahí lo hay. Pasa, pasa. Como si quieres desayunar o cenar, no hay ni café ni desayuno, pero es poco, vas a desayunar o cenar. Es muy infalible en este tipo de sitios, siempre que al hotel le no molestan, si acaso arricarles la puerta, quien quiera que estamos dentro, no estamos, lo deves. Vamos a preguntar si es un sitio peligroso, no es un sitio, creemos que nada peligroso. Hay gasolineras, hay mucho ruido como veis también, y está muy cerca de la zona de Design Street, como a diez minutos. Estamos en Design District, como la zona más exclusiva a nivel de diseño, pues con sus peluquerías y sus cosas, ahí lo tenéis. Hay muchas marcas de todo tipo, como Versace, Giorgio Armani y tal, y la principal diferente que estábamos encontrando, ahí hay un Lamborghini, ¿vale? A ver, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, ya lo tenéis, qué necesidad, lo que más hay es, pues coches de lujo, tiendas de lujo y también, pues como una parte más diseño, creación, etcétera. Y aquí hay pues un Ferrari, y ahí hay otro. A mí me dan igual los coches, la verdad. Y Wynwood, ahí al lado. Les voy a enseñar el récord hasta la fecha que hemos pagado por dos cafés. Panther Coffee Wynwood, que es un barrio bastante modernete de Miami, 16 dólares. Dos cafés, incluyendo propinas. Ahí lo llevo. ¿Caro? Muy caro. Estamos bastante bien colocados, hay 24 horas allí y hay gasolineras y cosas así, así que riesgo, como tal, no hay. Vale, lo digo, por si alguien ojo a ese estado de un sitio donde la gente muere, pues, pues, bueno, seguro que alguien habrá muerto, probabilidad, pero no tenemos que no, y tenemos, mirad, un señor sin casco. Esto me parece curiosísimo. Llevan casco, ¿por qué? Porque este estado de Estados Unidos dice que la responsabilidad es tuya, quiere decir que si te quieres matar tú, ok, que te mates, quiero que no mates a nadie. Luego obligan en todo momento a todo el mundo a llevar gafas, ya sea gafas de sol o gafas que protejan de bichos, ¿para qué? Porque si tú te quieres matar, ok, pero si te metes a un bicho y matas a alguien, eso está mal y es delito. Así son las leyes en Estados Unidos. ¿Cómo es el motel por dentro? Pues, como veréis, tiene una obra de arte, pues, yo creo que es de IKEA, aunque sea un tono, en plan, no es gran cosa, es más que suficiente para dormir. Tiene aquí una lámpara, una lámpara detrás de tocar y se enciende, con tres niveles, tiene una cama de matrimonio, que está bastante bien. Tiene una ventana que no se puede abrir, entiendo que por seguridad, más que nada, para que nadie entre. Una tele que nadie ha tocado, un aire acondicionado que aquí es obligatorio, porque nosotros apagamos, porque la gente lo pone a toda leche todo el rato, y está la ventana que no tiene apertura. Tiene un espejo, para verte, un microondas que no ha usado nadie, un calorífico que está sin encender, yo creo. Y el famoso baño. ¿Escucháis eso que suena? ¿Que son gotas? Pues, son gotas de agua fría. Ahora ya son gotas de agua caliente, ¿por qué? Porque no había agua fría. Ahí está. Pero bueno, es un garaje del oficio. Ya está. Yo me he hecho con agua fría, aquí viene muy bien para por la noche, pero es riesgo sanguíneo, riego sanguíneo, no riesgo. Primera cosa mala del motel. Y así, más o menos, pues es el motel, entre comillas, más barato que hemos encontrado en Miami. No está nada mal. Yo dormí en antro, es muchísimo peor. El punto de cutrez que tiene cuando abres la puerta de seguridad, que es esta, y no han quitado ni el logo de Canva. He hecho el papel de la entrada con Canva y, obviamente, pues no han quitado ni la marca de agua de Canva. Pues ese es el nivel. Si no pasas mucho tiempo en casa, está bien. Nosotros solo venimos a dormir, así se puede más o menos gestionar. Obviamente, está todo el mundo dormido, aquí no hay nadie. ¿Me estás queriendo ir a la puerta? Esta es la seguridad. ¿Me habrá que cerrar? ¿Me habrá que cerrar? No sé si. No sé por qué sí. Bueno. Eh... Esto normalmente debería ir ahí. Solo se me ocurre una cosa, es que sale el libro de fuera y ver si está abierto. El libro está cerrado. ¿No ves tú? Salvo ahí fuera. ¿No lo salvo yo? Ah, mira. ¡Oh! Ojo, ojo, mira, mira. Para esto vale. Ahí está. ¡Wow! Bueno, no nos matan. No, no nos matan. Y hasta aquí la experiencia de un motel en Miami. ¿Quieres saber algo más entre Miami y Nueva York? Porque ya voy a Nueva York. Saben en los comentarios, que os leo todos. Vale. Room 230. Nunca te olvidaremos. No, no nos matan.